¡Ay, el balón! Rápidamente allá Buscando Y es al tiro No consigue nada Otra vez buscando Ahí Y no consigue nada Pero la vuelve a recuperar Y es al tiro Buscando allá por donde el equipo de Tebelluco Desanima a tirar Y vámonos En pase larguísimo Es canta número 12 ya para su compañero Ahí el balón Rápidamente Otra vez con el balón El equipo Y no consigue nada Vuelve a tirar Intento y Ahí está Acaba de conseguir el equipo De ellos No tú La canasta Otra vez Ahí el balón Buscando Hace la fita Diez al tiro Lanza No hay nada Pero la vuelve a recuperar Hay amor Diez al tiro Y ahora es otra vez Con el balón Rápidamente El equipo De ellos Sonotú Ahí para su compañero Se va a meter Vámonos Las fronteras Y no hay nada Ahí Ahí El balón Que sigue Y Lávanos otra vez El balón Lanzón No tú Buscando Buscando Por donde Y Lanzón El segundo Posible Tres Uno Y Sonotú Arriba Tres A uno Sí Gona la canción Está buenísima La canción Estilo Pancho Pancho Barroso Barrasa Perdón El paso En largo Y el equipo De ellos Sonotú Y ahí Saco Sigue Dos valiosos Punditos Más para su equipo Agradecemos El patrocinio Frutas Y verduras Y abarrotes Allá en la juquelita Por supuesto Va a meter A la cocina Y tira y nada Dale Combadre Ángel Ahí vamos Ahí vamos Echándole Echándole kilos Ángel El equipo El balón Rápidamente Número 8 El balón Número 8 El balón El balón Rápidamente Número 8 Número 9 Y otra vez El balón Allá para el equipo De ellos Sonotú Allá para el número 15 Saca el balón Se anima a tirar En alcance Y otra vez El balón Para el equipo De Neve Yucu Buscando Allá para Tienes Otra vez El balón Para el equipo De ellos El número 8 A su compañero Que se va a meter Sí A la cocina Pero no Consigue nada El Y ahí está Otra vez El balón Allá para Tebeyucu Buscando Por dónde A su compañero Que se anima a tirar Pero no Consigue nada El pase Largo Largo Sí Señor Pero se la quitaron Y otra vez El balón Allá para Tebeyucu Buscando Por dónde Lanza Imposible Y no consigue nada La vuelve A recuperar El equipo De ellos Buscando El pase Para su compañero Para ellos Sonotú Próxima Será tirable Bonito el pase Le regresaron El balón Díaz A tiro Acumulan Ambos equipos Va a meter Bonito Sí Señor Es por conducto Del equipo De Tebeyucu Buscando Buscando Por dónde Allá que se anima A tirar De tres Y no consigue Nada En el rebote Ya recuperó Y ahora sí Le dice Vámonos El pase Cruzado Del equipo De Yosa No tuvo Buscando Allá para su compañero El número 10 Tira Y bonita La cabeza El número Cuatro Con la pelota Buscando Por dónde Solito Lo dejaron Y la falla Estaba Solo Hace la pinta Regresa El balón Gira Y nada La vuelve A recuperar El pase El pase Largo Sí señor Yutanino Siguiente Un minuto Por jugar Del primer Tiempo Sale Un minuto Por jugar El balón Que sigue Rápido Y para Gira No consigue Nada Vuelve A recuperar Lanza 10 segundos Para que se termine La regala Y la vuelve A regalar Cuidado Que se fueron Ahí está El posible Más Tira Y no consigue Nada Hace la pinta Desde ahí Se anima Tirar Ahí está 11 a 9 Yosa Conotu arriba Con una Así está El score 11 a 9 El balón Que sigue Rápidamente Buscando Allá Para el equipo Solito Lo dejaron Y la vuelve A fallar Y ahora Si se viene El equipo De Yasotu El número 15 Yutanino Ahí está Ahí está La habitación A la rama De veteranos Y otra vez El balón Buscando Tebeyucu Para quien Se mete A la cocina Y no consigue Nada Indica El árbitro Rápidamente Buscando Allá para Número La vuelve Recuperar El equipo De Tebeyucu Que quiere Buscar La canasta Para empatar El asunto Y la falla Le lanza El primero Y ahí está El es el segundo Y empatado Se acaba De empatar El partido Y acaba De robar El balón El equipo De Tebeyucu El equipo Sigue Por conducto Del equipo De Tebeyucu El score Está empatado Buscando Para quien Le conviene Llega el tiro Va donde sigue Desde ahí Se anima a tirar Rayesa Acaba de remontar El equipo De Tebeyucu Viniendo de atrás Acaba de remontar Se metió problemas Se anima a tirar No consigue nada Vuelve a recuperar El equipo De Tebeyucu Le dice tranquilo Con calma Vamos a Manejar Vamos a manejar El tiempo El reloj Vamos arriba Y no hay prisa Con la pelota Cruzando Tranquilo Con calma Allá para su compañero Prefiere aguantar Y ese tiro Va a meter El número cero Ahí está La jereza El equipo De Tebeyucu Dando un partidazo Escort 16-11 Tebeyucu Va a meter bonito El pase Allá su compañero Que no consigue nada Alón que sigue Para el equipo De Yosonotun Y el tiro Tira y nada Ya recupera Y ahora sí Tampoco Prefiere aguantar El equipo Se va a meter A la cocina Bonito el pase De ahí Hace la pinta Ahí está La cara Buena pondería De este jovencito La juquilita Por allá vienen Las playeras Ahí vienen Las playeras Así que Vámonos Otra vez El equipo De Yosonotun Allá para el número 12 Se anima a tirar De tres Y ahí está Acaba de conectar Tres puntitos Más para su equipo Y otra vez El equipo De Tebeyucu Con toda la tranquilidad Cruzando la media cancha Con el balón Buscando por donde Se anima a tirar Que no consigue nada Y otra vez El equipo De Yosonotun Se acaba de ir El balón Tebeyucu Con toda la tranquilidad Le ponen hielo Al asunto Le robaron El balón Para el equipo De Tebeyucu Buscando Tranquilo Con calma Le dice Vámonos El pase Llegó a sus manos El número 12 Bonita La regaló Y otra vez Con la pelota Buscando El número 15 Allá para el número 18 Allá Y su compañero Otra vez el 15 Allá para el número 5 Se va a meter Sí Se anima a tirar De tres Y no consigue nada En el rebote Ya recupera Y el balón Se cayeron al suelo Y se abrazaron Balón que se va Hasta la cocina Tira Y no consigue nada Ya recupera Otra vez el balón Allá para ellos Solo tú El número 15 Metiéndole fuerza Allá para el 15 10 al tiro Allá para el número 8 Hacen la pinta Tira Y no hay nada Ahora sí Vuelve Al equipo de Y yo solo tú Buscando Bonito el pase Que no alcanzó a llegar Pero ahí está Ahí está la canasta Empieza a acercarse Otra vez el equipo De yo solo tú Y el equipo De meyukio Buscando Por dónde Allá para el número 12 Se va a animar Hace la pinta Tira Y la falla Vuelve a recuperar Y yo solo tú Van a buscar El pase rápido Para el número 15 El número 12 Que se anima a tirar La falla El rápido el pase El equipo de De meyukio Buscando Se va con dos Se va a meter Bonito Tú Y se prepara Para tirar El posible Y no consigue nada Y ya recupera Otra vez el equipo De Yo solo tú Buscando Metiéndole fuerza El número 8 Buscando Por dónde El pase Para su compañero Se anima No Bonita la pinta Tira Y no consigue nada Ya recupera El equipo De meyukio Buscando Allá para el número 4 Con toda la velocidad Cruzando la media cancha El pase Para el número 2 El 2 Que se anima a tirar No sé nada Vuelve a recuperar El equipo de Les corria Te vamos a decir Cómo está el asunto 18-16 Tebeyukio Y no consigue nada Aquí recupera El equipo El equipo de Tebeyukio Aquí tiene el gane Solito Lo dejaron Y bonita La cabeza Están a punto De conseguir La victoria El equipo De Tebeyukio Buscando Para quién Le robaron La pelota Otra vez Tebeyukio Y sin señor Cuestión de la Santa Misa Así que bueno Al terminar este partido Todo mundo Nos vamos a la Santa Misa El pase largo Tira y bonita La cabeza Y aquí se puede terminar Tiempo final